¡Buenos días, Ricardo! ¡Buenos días! Son las 6 y 25 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Estamos en Santa Cruz de Tenerife. Sí, señora. Pero, ¿dónde vas a trabajar esta mañana y a qué hora comienzas en tu puesto? Bueno, nos vamos a los Llanos de Aridane y espero a las 9 de la mañana. ¿Vamos contigo? Por supuesto, no hay problema. Vamos. ¿Con qué frecuencia tienes que viajar a La Palma para pasar con su taller? Cada dos semanas, una cosa así. ¿Tú crees que puede ser un hándicap la insularidad? Sí, tanto el acceso del médico al lugar donde está el paciente o al revés. Muchas veces el paciente es el que tiene que desplazarse a donde está el médico o el centro sanitario, donde tiene que ir. ¿Cuántos años llevas? Siete años, una cosa así. Y en estos siete años, me imagino que has pasado más de un temporal. Sí, ya me he tenido que quedar varias noches allí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se anda? ¿Qué tal, Ana? Buenos días. ¿También son médicos ustedes? Sí, también, de vista de traumatología. Talmólogo también, igual que en la Torre Herrera. ¿Y viajan a La Palma? Dos veces a mí. ¿Y tú, Ana? Prácticamente casi todas las semanas una vez y a veces hago noche en La Palma, a veces vengo el mismo día, depende un poquito de la función del trabajo. ¿Y qué les parece esto de tener que estar moviéndose con aviones, entre islas? Un desplazamiento que se hace mucho más cómodo a través de coche, evidentemente aquí. Depende de un avión, depende de la incomodidad muchas veces, del tiempo, la meteorología, que haya unas buenas comunicaciones, porque si no, la verdad es que se te resulta complejo y cansado. El número de vuelos es bastante... hay varias compañías que vuelan y más o menos la oferta yo creo que es bastante buena. ¿A qué hora entran hoy a trabajar? Todas las 9. Con suerte. ¿Creen que llegarán a tiempo? Sí, bueno, esperamos. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cualquier avión, antes de salir, pasa por una revisión? La que hacen una inspección exterior, estado de rueda, visual general y un conjunto de pruebas de cabina. Por parte nuestra empezamos en la que es cada dos días, pasamos a la que es semanal, que a continuación viene una de tres meses, básicamente de interiores. Pasamos después a 500 horas, 1.000, 2.000, 4.000 y después pasamos algunas por calendario, como las dos años, cuatro años, ocho años. Este avión ahora mismo está ya en el proceso de cierre de una revisión de dos años. Básicamente la revisión de dos años incluye el inferior del fuselaje, donde desmontamos las mantas de aislamiento para inspeccionar la piel y toda la zona inferior. De manera puntual, todo un conjunto de puntos estructurales de la aeronave están seguidas por ensayos no destructivos. Hacemos radiografías, ultrasonidos, somos capaces de detectar defectos incluso detrás de superficies pintadas. Detectamos grietas en superficie. Buenos días, comandante. Buenos días. ¿Cómo va el vuelo hoy a La Palma? Superdo. ¿Por qué se dice que los ATR son aviones seguros? La experiencia lo demuestra. Hacemos casi 180 vuelos diarios durante un año y jamás ha habido accidentes. ¿Es mejor trayectos cortos que largas distancias? El único problema que puede ocasionar, que al realizar siempre los mismos trayectos cortos, es como una rutina. ¿Entiendes? Todos los días, cada vez que sales a volar, vas dos veces a La Palma, dos veces a La Palma y una fortetura. Siempre haces los mismos destinos. El avión es un vehículo indispensable en Canarias, ¿verdad? La aportación pública que debería de ser el Estado debería de ser no del 50, del 100%. Los canarios necesitamos esta forma de transporte y debería estar completamente subvencionada. En el último año hemos tenido muchísimas ocasiones en las que nuestros aeropuertos se han visto cerrados. Los pasajeros muchas veces se enfadan, piensan que los tripulantes o las compañías tienen algo que ver. No tenemos absolutamente nada que ver. Son situaciones muy peligrosas y lo mejor para todos, para el pasaje, para la compañía, para todos, es que el avión o regrese o no vayamos. Buenos días, señor pasajero. Soy el ponente. Bienvenida. La verdad es que vamos a hacer los cuatro minutos. Estamos en el último tiempo para los ocho puntos. Temperatura es de 18 grados. Gracias por su atención y su atención. Tanto en el primer vuelo en la mañana como después de cada trayecto, pues miramos los chalecos, comprobamos que todos están los compartimentos superiores, que no haya ningún equipaje o algo que se haya dejado algún pasajero y las bodegas también. Gracias. 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 Gracias.